¡Y el peso! 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 Sí. ¿Tiene un cable de un cargador ahí? ¿Tiene un cable de un cargador? 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 Suspendido el single por pelota Suspendido el single por pelota Ya bien, no saques más pelota Ya ganaste el single No saques más pelota Ganaste el single Ya bien, no saques más pelota Suspendido el single y ya ha perdido Tengo un tubo ahí, pero con qué juego yo No, no, ellos son los que tienen su single Suspendido el single por pelota ¡Linda! ¡Qué grande! ¿A cuánto es? ¿A qué? ¿A qué? Corta, ¿no? Corta, caballero Yo creo que sí, compadre Esa es mi pareja, Aceres Es mi pareja, Aceres Es mi pareja, Aceres Es mi pareja, Aceres Y ese es mi pareja, Aceres Y ese es mi pareja, Aceres Chique Aceres, tú dices como nos suspendieron ¡Linda! 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 ¡Chavaco! ¡El tomate se pone verde! ¡Linda! 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 ¡Chavaco! ¡A realizar lo que hizo el de los deditos! Las manito eran así Las manito eran así Aquí todo el mundo coge, todo el mundo lee Libra Las Libra están justificadas Azúcar Azúcar Azúcar, como dice gente, zona Azúcar Porque me digan malo, son una pila Ah, Pinay ¿Cómo cae eso? 17 ganas, Virgen ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Anda! Ha metido dos cortas Está bien, ponle al saque, no le quite El segundo saque tiene que sacarlo sobre la larga, Pipo ¿Tiene miedo? ¿Eh? Habló el tomate y se puso verde ¡Adiós! Habló el tomate ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Se soltó el león! Mira cómo se le da el single Metiendo dos cortas Cuatro tantos fácil ahí Tenía 5-0 Oíste, está ganando 5-0 Linda El tranque Chuga el doble pare por surda, Virgen No, raza por fuera De raza de kilos Tírala de kilos Tírala de kilos Claro Ya se la cagó la basuría Ya se la cagó la basuría Otra vez por los pares ¡Anda otra vez! Tiene que ponerle el saque, Virgen Tomate, se puso verde Yo entré ¡En nada! ya es bien virgen perfecto virgen échasela ahora cógele, cógele, cógele no, tomate al tomate tomate para el tomate tomate para el maíz tomate para el maíz para ensalada y ensalada para puré puré de tomate vamos pi, ponle al sake ahora que ese es tu mejor arma coge tiempo, güey libre, coge tiempo ahí él saque eso de la corte seguro, el segundo saque por ahí y le meto el cuerpo para él corre vamos a ponerle, veo ¡Linda! 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 Eran, 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 eran después del día ya no hay nadie mudo Magida por fuera single no, mentira, no creo ¡Linda! ¡Linda! ¿Es bien esta ganando? Sí, 12-10 la tenía trancada y no se la tiró eso es ¡Pah! se acabó una o dos ¡Ay, chico, qué trompeta más! deja apretar la trompeta esa para acá habla del mío de hola que hay mi hermano mi cara si, acero, claro evidentemente ya sabemos que juegan parejo los dos ¿loco? pero hasta cuáles ninguno de los dos es mejor que los ¡Pahapi, dale suave! ¡Pahapi, dale suave! ¡Pahapi, dale suave! ¡Ese le está pidiendo caña! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es así? ¡Dale, dale! él tiene la aplicación lo que no tiene la bocina la bocina ahí tienes tú dale, no hay lío con él se va a ponerle un trompeto ¡Buena bola! dale, ok dejamos el tío dale, estamos el tío dale mira el rack antes de darle no te vayas con él no te vayas con él antes de sacar mira el rack a última hora mira el rack y después que sale tío ¿Y nada? ¡Finta!! ¡Perfecto! ese es el single siempre que la tengas por doble pared y por derecho es el doble pared eso no falla ¿De verdad? ¿Pero qué es eso chicos? ¿Estamos jugando un single ¿Vos dos siglos después? ¿Cuáquien los dos? mira, ese te lo juega el azul que ha hecho ¡Gol! ¡Muchachos! ¡Adiós! ¡Tres bajos! ¡Adiós! ¡Tres bajos! ¡Mereza la cámara! ¡Sáquenlo fuera! ¡Todo! ¡Todo! ¡Metele un saquetazo por fuera! ¡¿Cómo estás árbitro?! ¡Pasado sobre la larga! ¡Pasado sobre la larga! ¡Es catorce! ¡Muere aquí! ¡Y el delante no me quito a por él! ¡Ya! ¡Baja el tronco! ¡Sácale duro! ¡Baja el tronco y sí sácale duro! ¡Seguro! ¡Linda! ¡Se fueble pared! ¡No por favor acceptare�! ¡Linda pero no me converti a recibe! ¡ SE T款aron! ¡Mi encantado! ¡Ya no te preocupes! ¡Ya ese tiempo es mío que tú! No te preocupe, ese tiempo es mío que tú. toma de otra doble la calle para que se ponga bueno bien tú a cinco si él mete otra doble larga hace no te pongas pensado que es tu primer día mi costa y qué pasó cómo está mira se equivocó se equivocó no quiere ganar no quiere ganar no quiere ganar no quiere ganar también se equivocó lo teníamos a sentenciar vamos por la primera en nuestra costumbre a cesar que busca la pared busca la pared no importa estás arriba sácale duro si se vio bueno le mete una raza por fuera sea lo que sea obligado bueno 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 no quiere ganar oye que pasó tres manos oye vigen inclina y agacha el tronco más o échate más para atrás saca duro bien pero manda carajo esto se te olvidó sacar vamos inclinado para la pared cuando hay muchas juguetas se te olvida ya no así no así no grande tomate ya voy todavía me bajo el otro lado creo cuenta 11 vamos partidos tanto grande mijo por la hora veo vamos y échate un poquito más para atrás o incline el tronco ya dobla el tronco dobla el tronco que lo tienes muy parado sigue con el tronco parado todo bueno y si le cae aquí lo no pido tanto dos iguales tanto tú tienes que seguir al árbitro no a lo que jugador que pide vueltas no pide vueltas pierde tanto es lo mismo no muera aquí muera aquí muera aquí qué hiciste tres más de a ver como la cual lo que es esto caballero que es esto candela candela se lo dejo el tomate 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 dime algo ese es burra se fue burra que la ab eligio vamos Este momento we vemos y que nos toca queremos cruzar , quiero bernate , queremos vamos vamos dic vamos queremos vamos covery nosotros 스 Gracias.